Y esto le trajo consecuencias graves al gobierno de Holanda, ¿no? Japón presionando muchísimo para que no deje andar por los mares a este otro buque. ¿Cómo puede impactar también en la relación entre los países los problemas ecológicos? Bueno, el problema ecológico, uno de los temas citados por estos documentos, entre tanto, hay otro de Oxford también del año pasado, digamos. O sea, estoy citando cosas que no puedan ser sospechadas de pertenecer a estos grupúsculos, digamos. ¿No? Sino cosas del establishment, ¿no? Grandes universidades, inteligencia, defensa. Una de las cosas que establecen estos documentos es que, bueno, que por ejemplo va a escasear el agua. O que los recursos naturales estratégicos van a escasear y sus precios van a subir. Por lo tanto, en un contexto de escasez de recursos naturales estratégicos, de búsqueda de agua, de cambios en la geopolítica, de migraciones, de grandes sequías o de grandes inundaciones, bueno, las relaciones entre los estados, la verdad, que se van a tensionar de manera fuerte. Muchas gracias, Fabián. Gracias a vos. Además, dejaste abierto ahí lo que va a ser la segunda parte de nuestro programa, ¿no? La polémica que se genera detrás de las teorías del calentamiento global. Vamos a ver los distintos puntos de vista, como lo hacemos siempre en DEF TV. Ya venimos, no se vayan. Silencio, silencio en la sala. Tanto, 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 tanto puso en la cabeza. La tenés ahí, la tenés ahí. La estoy pasando muy bien. Sí, es milagro, señor. No pienses, señor. ¡Papá, por favor! Sí, la tenías ahí. Es muy difícil vivir con un juez en la cabeza. Mejor aprovecha el plan Cuenta Regresiva. Apurate, porque cada vez falta menos. Y día que pasa, día que baja el descuento. Arba, porque menos deudores es más justo para todos. ¡Papá, por favor! ¡Papé! ¡Papá! Gracias por ver el video.